Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y vengo a traeros un vídeo, una colaboración con una tienda online que se llama Rada Beauty. Me imagino que todas la conozcáis porque es una de las tiendas online más conocidas en España. Porque me imagino que todas vosotras ya conozcáis esta tienda. Son representantes oficiales en España de Sigma y de Costal City. Y tienen gran variedad de marcas. Tienen marcas que a lo mejor no podemos encontrar en otras tiendas online. O que a lo mejor tienen que ser tiendas online de fuera y que sean más caros. Como Barrient, por ejemplo, que es una marca que no encontramos en tiendas físicas. Si se encuentra en alguna, que creo que sí en Miss Divine o Miss Divine en Bilbao. Creo que es en una de las pocas tiendas que se puede encontrar esta marca. Yo por lo menos, según sé yo, a lo mejor se pueden encontrar en más, pero no lo sé seguro. Nos ofrece la posibilidad de poder comprar esa marca online. También hay otras marcas como NYX, CONAZ, W7, Sleek. Podéis encontrar bastantes marcas. Creo que también está Benefit. Y bueno, hay bastantes marcas, ya os lo digo. Tenéis China Glaze también, tenéis un montón de cosas. No os voy a decir todas las marcas porque estaría hasta mañana. Pero bueno, ya os digo, en la cajita de información os dejo el enlace a la página para que le echéis un ojo por si queréis comprar algo. Y bueno, paso a deciros más o menos lo que son las formas de pago y los envíos. No puedo deciros todo porque estaría aquí mucho tiempo diciéndoslo, pero en la cajita de información os dejo también el enlace a la página de envíos y a la página de pagos. Para que le echéis un ojo bien. Y lo básico os lo digo yo. En cuanto a los pagos, tenéis pago por transferencia bancaria o por ingreso. Tenéis por tarjeta de débito o crédito, tenéis contrarreembolso, tenéis Paypal. Los envíos pueden ser tanto por Nacex que os cobran 3,50€ por el envío o 3,55€. Tenéis también para recogerlo en correos que son 2,95€ el envío. En envía alias semiurgente de 48 a 72 horas por 3,90€. Y también las personas de Barcelona pueden recogerlo en las oficinas de la tienda. Porque la tienda está ubicada en Cataluña, en Barcelona. Y bueno, deciros que los pedidos suelen llegar rápido. Y en Canarias pueden tardar desde 8 días hasta 15. ¿Vale? Entonces, ya sabéis que fuera en Canarias, Ceuta y Melilla, al estar fuera de la península, pues como que tarda más en llegar los pedidos. ¿Vale? Pero bueno, esas son básicamente las cosas que os tengo que decir más rapidito. Y bueno, nada, deciros que se pusieron en contacto conmigo hace un par de semanas o tres. Y me mandaron unas cuantas cosas que yo he escogido y otras que me han mandado ellos porque sí. El paquetito me vino en este sobre con burbuja. Las cosas que hay dentro venían también protegidas con papel de burbuja, con bastante, para que no se rompiese. Bueno, el pedido os viene con la facturita. Que bueno, yo esto no lo pagué, ¿vale? Porque me lo mandaron ellos porque sí. Pero me mandaron la factura para saber los precios y saber todo. ¿Vale? Entonces, bueno, os viene con la factura. Con una tarjetita de la tienda, que ahí la podéis ver. Rada Beauty, tu tienda online de belleza. Y aquí abajo os pone la página web, que es radabeauty.com La calle, el teléfono, el email y demás. ¿Vale? Para que lo sepáis. Está en Barberá del Vallés, Barcelona. Para que lo sepáis. Y bueno, después de esto me mandaron unas cuantas cosillas. Me dijeron que escogiera pigmentos de barrién, los que yo quisiera. Y escogí siete pigmentos, pero había dos que no los tenían en stock. Con lo cual, me mandaron los otros cinco que yo había pedido, con otras cosas más. Que os voy a enseñar ahora. Lo primero que os voy a enseñar es una paletita que me llamaba mucho la atención. En la página web de Rada Beauty, pero no había probado nada de esa marca. Y estuve buscando swatches y no encontraba nada. Entonces, fue una casualidad que me la mandasen. La paletita es esta de aquí, de la marca Technic. Es de la marca Technic, que como veis se parece mucho a las paletitas de Sleek. En cuanto al tamaño, es exactamente igual. El envase, como veis, también es muy muy parecido. Y por la parte de atrás, os pone la paletita que es. Bueno, esta es la Electric Eyes, que creo que es la única que hay en la tienda. Caduca a los 36 meses. Es una paletita que es igual que las de Sleek. Viene con el espejito, la paleta y la esponjilla doble. Vale, os voy a enseñar los tonos. Bueno, los tonos son estos de aquí, que como sabéis, a mí me gustan mucho los tonos vibrantes. Depende del día que tengas, o los de neutros, más de colores intensos. Y esta me parece perfecta para el verano. Para la época en la que estamos, me parece preciosa. Como podéis ver, tiene colores muy diversos. Como ya os digo, tiene azules, tiene verdes, tiene morados, amarillos, naranjas, marrones, rosas. Como os digo, tiene de todos los colores esta paleta. En cuanto a la pigmentación, va genial. Tiene una pigmentación como las sombras de Winnie. Tiene una textura muy aterciopelada. Las sombras son muy brillantes. Muy luminosas. Y bueno, ya me he hecho varios looks con la paletita. Os voy a enseñar así, de primeras, como pigmentan y después os enseño los swatches. Bueno, estos son cuatro tonillos que vienen en la paleta. Como veis, son súper brillantes. Este de aquí me encanta. Es un morado... Es un rosa con reflejo azulado precioso. Y ya veis la pigmentación que tiene y lo brillantes que son. Bueno, aquí podéis ver los tonos. Ya podéis ver lo alucinantemente luminosas que son. Y que tenéis de todos los colores. ¿Vale? Son muy pigmentadas. Esto es nada más pasar el dedo. Y muy luminosas, como podéis ver. Me encantan los tonos de las sombras. La verdad que son sombras muy vibrantes. Y muy veraniegas. Quedan como muy frescas en la... En los párpados. ¿Y qué queréis que os diga, chicas? Pero a mí me parece una monada. Ya he despejado la curiosidad que tenía por esta paleta. Porque la llevaba viendo desde hace tiempo en la página, en la tienda. Y la verdad que me llamaba mucho la atención. Pero no me atreví a pedírmela. A pesar de ser barata. Básicamente por eso. Porque es una paleta baratita. Y digo, a lo mejor no pigmenta. A lo mejor no me gustan los colores. Porque sabéis que en internet se ve completamente diferente el tono a lo que luego es. El precio no os lo puedo decir exacto. Porque aquí viene de otra manera diferente a la que yo pensaba. Pero bueno, os lo dejaré en una pestañita por aquí. Pero ronda los 4 euros, creo, si no recuerdo mal. Y a mí la verdad que me parece una monada. Y creo que no hay más tonos. Pero si hubiera más tonos seguramente me compraba alguna más. Deja el tono muy vibrante en el párpado. No cuesta difuminarla, no cuesta trabajarla. Se difumina bien. Dura mucho en el párpado. Y no se desmorona por la cara, ¿vale? Como puede pasar con otras sombras. Pero a mí por lo menos me gusta muchísimo. La duración de las sombras está genial. Da mucha luminosidad. Y a mí por lo menos yo estoy encantada con ello. Bueno, y después de esto paso a las cositas de Barry M que me mandaron. ¿Vale? Me mandaron 4 labiales. ¿Vale? 4 labiales de la marca. Eh... Que ya os digo, a mí me encantan los... El formatito así, pero son tan sucios. Porque es como lo de... Es como los envases de Nars. No es exactamente igual que los de Nars, porque este no es como goma. Pero es un... Es un tacto, no sé, como un... Que marca... Marca las huellas y todo. Y no me gusta, pero os voy a enseñar los tonos. Bueno, aquí podéis ver cómo es el packaging. Aquí viene la tapita Barry M. Y luego la parte de abajo pone el tono. Bueno, el primero es el número 52. Que es este tono de aquí. Que es el clon, clonísimo del Candy Yum Yum de MAC. ¿Vale? Es un tono rosa flúor. Que lo único que tiene de diferente es que nos mate. Pero es un tono rosa flúor alucinante. Que a mí me encanta. Como ya lo sabéis, a mí me gustan muchísimo estos tonos. El siguiente es el tono 146. Es un rosa también fuerte, pero no llega a ser como el otro. Ahí lo veis, no roza el flúor. No roza el flúor. Es un rosa medio. Es un rosa de efecto glossy. Es un labial que no deja demasiado, demasiado tono. Y queda bastante brillantito. Que hace, bueno, ya sabéis, efecto gloss. El siguiente es el número 152. Que es este tono de aquí. Que a mí me asustaba bastante de primeras. Porque pensé que era un tono muy oscuro. Pero la verdad que para nada. Es un tono marroncito rosado. Vale, muy bonito. Queda muy bien en los labios. A mí por lo menos me gusta. Y me parece súper chulo. Y por último, el 155. Que es un tono rosita claro tirando a nude. Súper mono. Y ahí tenéis los cuatro tonos. Pues son unos labiales cremosos. Son labiales que no resecan los labios. No se van rápido. ¿Vale? Duran bastante en los labios. Tienen unos colores muy bonitos, la verdad. Y a mí la verdad que los cuatro. Los cuatro me han gustado bastante. Lo único que me desagrada de los labiales. Es el olor que tienen. Tienen un olor. A crema. ¿Vale? A crema. Y no me acaba de gustar el olor que tiene. El precio de cada uno de ellos ronda los 5 euros. Creo, si no recuerdo mal. O 5 euros y algo. Pero ya os digo que os lo dejo por aquí arriba. Y la verdad que ya os digo que me gustan mucho. Me haré con más. Lo tengo clarísimo. Y los recomiendo sin duda alguna. Ya os digo que son cremosos. Cubrientes. No dejan los labios pegajosos. No los dejan secos. Duran bastante. Y a mí por lo menos yo estoy encantada con ellos. Bueno y lo último. Que para mí es la joya de la corona. Son los pigmentos que ya os dije que. Que había pedido. Que me dijeron que escogiera los que yo quisiera. Y bueno escogí. Escogí estos 5. Bueno escogí 7. Pero ya os digo que dos estaban. No los tenían. Y bueno escogí estos de aquí. El tamaño de los. De los pigmentos. No es demasiado grande. Lo voy a comparar con el. Paint Pot de MAC. Vale ya veis que son chiquititos. No pone cuanto viene. Pero bueno ya os lo dejaré. En el blog. Y si no os lo dejo también por aquí. Pero bueno ya veis la. Ya veis como son de tamaño. Y bueno. Voy a enseñaros los tonos. Que yo tengo. Bueno el primero que tengo. Es el número 3. Son los. Bueno los famosos. Los Dazzle Dust. De Barry M. Vale que nos lo había dicho. Y bueno el primero que tengo. Es el tono 3. Que se llama Pink Gold. Bueno y el tono es este de aquí. Es un rosa palo. Con destellitos. Dorados. Muy bonito. Es un rosa palo. Ya os digo muy bonito. Con mogollón de destellos. Destellos dorados. Queda precioso. Bueno el siguiente es el número 88. Que es el Winter Berry. Si no recuerdo mal el nombre. Y es este tono precioso. Que es un tono moradito. Es un tono como morado. Comprado. Agranatado. Con reflejos rosas. Es precioso. Precioso precioso. No se si se puede comprobar en la cámara. Como es. Pero es una pasada. Es este tono de aquí. Es alucinante. A mi me gusta muchísimo. Ya os digo. Son super luminosos. Son muy luminosos. Y depende como lo mires. Se ve más de un color o de otro. Bueno el siguiente tono. Es el número 89. Oyster Grey. Este pigmento. Es bastante extraño. Porque depende la base. Que le pongas al pigmento. Es de un color o de otro. Es como un tono topo. Pero tiene reflejos. Violáceos. Vale. Que creo que aquí no se ven. Pero en las fotos. Creo que sí. Ahí lo tenéis. No sé si en la cámara. Se están viendo bien los colores. Porque al grabar. Se ve como más. Pálido. El color. Pero bueno. Después al pasar por el editor. Me imagino que se verá mejor. Y ya veis el tonillo. Creo que se puede. Ver. El efecto. Violáceo. Que os dije. Que me parece precioso. El siguiente. Es el número 92. Que es el. Aqua Gold. Otro pigmento. Que es preciosísimo. Es un tono. Verde agua. Con reflejos. Muchísimos reflejos dorados. Es. Precioso. Es muy bonito. Si os gustan estos tonos. Tenéis que haceros con este pigmento. Porque es una pasada. Aquí lo podéis ver. Ya veis el efecto luminoso. Que tiene también. Bien. Y el montón de reflejos dorados que tiene. Es monísimo. Y el último. Uno de los más especiales. Por no decir el más especial. Que tiene esta marca. Es el número 98. Que es el. Petrol Black. Y que es este tono de aquí. Que depende como lo miréis. Creo que aquí se está viendo. Azul. Pero si le cambiáis la forma de verlo. Y la luz y demás. Es un morado. Tirando a rosa. Vale. Tiene un color preciosísimo. Aquí creo que no lo podéis ver bien. Es este de aquí. Y que ya os digo que depende como lo miréis. Se ve más de un color o de otro. No sé si lo podréis ver. No sé cómo poner la cámara. No sé cómo poner la mano. Para que lo podáis ver. Pero es. Una pasada. Creo que ahí se está viendo morado. No lo sé seguro. Y bueno. Pues estos son los cinco pigmentos que me mandaron. Me gustó a cada cual más. El único problema que les encuentro a los pigmentos. A todos no. Solamente el Aqua Gold. Que os había dicho. Es que tiñe el párpado. Y por qué lo sé. Bueno. No lo probé ningún look. Ese. Pero el swatch que os hice. Lo he limpiado. Vale. Lo he limpiado. Y limpiado. Y limpiado. Y sigue quedándose. Ahí la marquita azul. Del. De la. Del pigmento. Vale. Entonces. Es lo único que me echa para atrás de este pigmento. Pero el color me encanta. Me gustan muchísimo esos tonos. Ya lo veis. Que hoy llevo uno parecido. Y. Y la verdad que los. Los pigmentos. No sé la cantidad que traen. Pero ya os digo que no traen mucho. Uno de Kiko. Ya veis como es. Y mirad el de Barriem. El de Kiko trae. Cuatro gramos. O sea que este. Traerá. Gramo y medio. O por ahí. Vale. Traerá. Gramo y medio. O un gramo. Cosa así. Vale. Y nada. Deciros que. Los pigmentos. Son. Espectaculares. Son pigmentos. Que son especiales. Los pigmentos de Barriem. La verdad que son muy especiales. Por el reflejo que tienen. Por el tono. Por. Todo. Tienen una luminosidad increíble. Si os gustan los pigmentos. Tenéis que haceros con alguno de Barriem. Porque os van a encantar. Yo para aplicarlos. Los aplico. O con una sombra en crema debajo. O con el Mixing Solution de Kiko. Si no llevo ninguna. Ninguna sombra en crema. Debajo. Quedan geniales. Con muy poquita cantidad. Tenéis para todo el párpado. Os lo aseguro. Sabéis que dan para mucho los pigmentos. Y. Se trabajan súper bien. Tenéis que tener cuidado a la hora de aplicarlo. Para que no se caigan las. Los brillitos. Que no se caigan por la cara. Pero bueno. Sabéis que los pigmentos. Hay que darlos a toques. No hay que arrastrarlos. La duración es tan genial. La luminosidad que dan a la mirada. Es una. Una pasada. Os enseñaré algún. Algún look. Y. Y nada. Que me parecen increíbles. El precio que tienen. Son de 5 euros. El precio que tienen. Creo que son de 5 euros y algo. O 4 euros y algo. No. No lo recuerdo bien. Pero bueno. Ya os digo. Que os lo pongo también por aquí. Y de todas maneras. Lo tenéis en el blog. Y bueno. Estas son todas las cositas. Que. Que me mandaron. Estoy contentísima. Con todas las cosas. Porque la verdad. A ver. Las cosas de Barry M. Los labiales no. Y la paleta de Technique. Tampoco. Porque esa me la mandaron ellos. Pero los pigmentos. Los pigmentos. Los pedí yo. Porque eran los que yo quería probar. Y la verdad. Que no me han defraudado. Ninguno de ellos. Me ha gustado todo. No. No tengo queja. De nada. Lo que tardó en llegarme. No creo que llegase. Ni a una semana. Creo que serían 5 días. O cosas así. Y. Ya os digo. Que me ha gustado muchísimo. Hasta aquí ha llegado el vídeo. De. De hoy. Muchísimas gracias a. A las personas de Rada Beauty. Que se pusieron. En contacto conmigo. Para colaborar. Estoy encantadísima. Con todo. Os recomiendo. Que os paséis por la página. Y compréis lo que. Lo que queráis. Que en la cajita de información. Como siempre. Tenéis el enlace al. Al blog. Para que le echéis un ojo. A todos los swatches. Ahí os digo también. Las características y todo. Ya lo sabéis. Ya. Porque ya. Estoy cansada de repetirme. Y. Y nada. Os dejo también. Lo que llevo en los labios. Y lo que llevo en las uñas. Os dejo los sitios. Por donde me podéis seguir. Y nada. Que espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado. Como siempre. Manita hacia arriba. Que espero todos vuestros comentarios. En la cajita de comentarios. Que espero que os sigáis suscribiendo. Por aquí arriba. Acordaros que estoy de sorteo. Así que os dejo también el enlace. Por algún lado de estos. Y. Y nada. Que espero que os haya gustado. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo. Chao. 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 Gracias.